¿Qué te parece? Esta es mi casa, mi hogar. Aquí es donde viviremos. No, 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 jamás podría vivir en ese lugar al que Juan llama su verdadero hogar. Aún así, puedo tener el mejor de los mundos. La seguridad que me dará Renato. Es la pasión de Juan. Si es que nos volvemos a ver. No, no, no. No me voy a perder a Juan. No estoy dispuesta a vivir sin tus besos. Sin tus abrazos, Juan. Lo necesito, lo necesito como el aire. Como el aire que respiro. Iré a buscarlo. Sí. Sí, sí, sí. Así que sea lo que Dios quiera. ¡Gabriel! Señor, atracaremos en la playa de la Santa Cruz. Hay un lugar que quiero visitar. Antes de irme para siempre. No, no, no. Tranquilo, soy yo Sabía que regresarías, Juan Lo sabía Yo no sé qué fue lo que pasó entre mi padre y tú Pero tampoco me importa Lo único que me importa Es que no puedo vivir sin tus besos No sé qué fue lo que pasó entre mi padre y tú ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Por favor, por favor, déjenme llevarla a otro lado Por favor, por favor La casa está muy cerca Podemos llevarla ahí y luego yo voy por un doctor Por favor, por favor, déjenme llevarla a otro lado Hijo de mi alma No olvides nunca Que todos nuestros sufrimientos Y toda esta muerte Lo causaron los montes de Oca Júramelo que no lo olvidarás nunca Júramelo Y que invitarás a tu madre Juan Juan, vente Juan Juan, ¿qué te pasa? Ven, mi amor Juan, ¿por qué te vas? No sé cómo pude haberme dejado vencer por la combinación Cómo pude haber faltado a mi juramento No soy digno de mis padres No tengo honor Maldigo mil veces la hora en que te conocí La maldigo con toda mi alma Juan Te maldigo a ti Maldigo el día en que te vi por primera vez Ese maldito día Maldigo mil veces la hora en que te conocí La maldigo con toda mi alma Juan Te maldigo a ti ¿Por quién maldigo nuestro amor? Claro Claro, seguramente se enteró de mi compromiso con Renato Eso debió suceder Las palabras de Regina me condenaron Juré de ser feliz a Renato y en cambio yo voy a ser infeliz Yo acepté casarme con él Siempre y cuando me perdiera a Juan Pero ahora lo he perdido todo Perdí lo que me hace sentir mujer Lo que me hace sentir viva Sí, Juan No voy a soportar estar encerrado en esta finca Me voy a morir de tedio No puedo No puedo, no puedo, no puedo Juan 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 Juan